Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Chicos, hace como unas 3 o 4 horas subí el video de Flashpoint. Por si no lo han visto, pueden verlo en la descripción, es el comic narrado. Y tanto en este video como en otros videos de comics narrados que he hecho, me han hecho una pregunta muy común. ¿En qué orden leo los comics de Flash? Sé que a veces las historias pueden ser un poco confusas, pero una vez que le agarra sentido, bueno, pues agarra una cronología. Así que en este video voy a responder esta pregunta. Primero que nada, quiero decir que la página donde yo leo comics es en readcomiconline.to. La página está en inglés, obviamente los comics están en inglés. Si ustedes conocen una muy buena página que esté completa, donde leer comics en español, dejenla en los comentarios, la checaré y si es buena la pondré como comentario fijado para las personas que no saben inglés que puedan leer los comics en español. Y bueno, pues en cuanto al orden de los comics de Flash, el primero, primero, primero sería Flash Comics, que no es de Flash, es Flash Comics, la era dorada con Jay Garrick. En realidad no es tan necesario leer estos comics para comprender la cronología de The Flash, ya que en sí es muy, muy sencillo, no introduce ningún concepto nuevo. Sin embargo, bueno, pues tenemos a varios personajes, varios villanos, tales como The Rival o Turtle Man. De hecho, The Rival aparece ya prácticamente en el último comic de Jay Garrick. Este pertenece a Flash Comics volumen 1 del número 1 al 104. Son 104 volúmenes que pertenecen a Jay Garrick. Estos son los comics más difíciles de encontrar. Ni siquiera esta página, que les digo donde yo leo los comics, los tiene. Son muy raros y si los llegan a encontrar, pues suerte. Después de esto tenemos The Flash volumen 1. Aquí ya es The Flash y es considerado el volumen 1. Va desde el número 105 hasta el número 350. Sin embargo, para conocer los orígenes de Barry Allen se van a tener que ir a otro comic diferente, que es Showcase. Showcase no es precisamente un comic, sino es un espacio donde artistas y creadores presentaban sus propios proyectos. Y bueno, pues aquí presentaron a Barry Allen como The Flash. En el Showcase número 4 hay creo que dos o tres historias. En el número 8, en el número 13 y en el número 14. A partir del número 14 ya se mueve al cómic de The Flash, que es The Flash volumen 1, desde el número 105 al 350. Sin embargo, prácticamente vale la pena leer hasta el número 184. Hasta ese número ya se han introducido... ¿Introducido? Sí, introducido. Creo que sí se dice así. Este, villanos icónicos tales como los Rogues, como Reverse Flash, e inclusive Jay Garrick de Tierra 2 y lo que es el multiverso y todo eso. Prácticamente todo es hasta el número 184. Ya del 184, bueno, le recomiendo entrar al número 323, que es The Trial of the Flash, donde Flash Spoilers mata a Reverse Flash. Y bueno, pues es enjuiciado y todo eso. Ya del 323 al 330, pues termina todo lo que es The Flash volumen 1. Después de eso viene, bueno, en la continuidad de Flash, viene el cómic de Crisis de Tierras Infinitas. Que es, pues un cómic extenso, son 12 números. Así lo buscan, Crisis de Tierras Infinitas no les va a aparecer. Si buscan The Flash, no les va a aparecer este cómic. Tienen que buscarlo aparte, porque es técnicamente un cómic cubarte. Es un gran crossover de varios personajes. Crisis de Tierras Infinitas, que es, bueno, técnicamente la muerte de Flash. A partir de ahí, entra lo que es The Flash volumen 2. Que es donde ahora está Jay Garrick, perdón, no, está Wally West como The Flash. Empieza desde, bueno, desde el número 1 hasta el número 130. Creo que ahí también un volumen 0, que es donde explica, bueno, la transición entre Barry y Wally West. Tenemos el Flash anual, número 45. Recuerden que también están los Flash anuales. Estos se introducen dentro de la historia de Flash. Así que tienen que irlos leyendo también. Y bueno, de hecho, Flash volumen 2 se divide entre la era de Mark Waid, la era de Geoff Johns y un poco de Grant Morrison en sí. Primero es Mark Waid, después Grant Morrison y después entra Geoff Johns. Ya para los finales de lo que es Flash volumen 2. Prácticamente son eso, del número 1 al 230 son diferentes líneas. Tenemos desde, no sé, la de Cobalt Blue se encuentra en la era de Wally West. ¿Quién más? Savitar también entra en lo que es la era de Wally West. Después de Flash volumen 2 entra lo que es Crisis Infinita, Infinite Crisis, número 1 al 6. Este también es un cómic bastante importante porque es prácticamente la segunda crisis, la segunda gran crisis y el segundo gran crossover de DC Comics. Y ya después de ahí marca un punto a lo que es The Flash de Fastest Man Alive, que es donde protagoniza Bart Allen. Por cierto, Bart Allen también aparece durante la segunda etapa, el volumen 2 de Flash, donde entra Wally West. Por lo tanto también, si quieren leer los cómics de Impulse están muy buenos, se los recomiendo. Y bueno, pues obviamente entran en paralelo, es un spin-off, como quien dice, de Flash volumen 2. También los van a poder leer. Ahí mismo en los cómics se indica cuando la historia cambia a Impulse, porque hay veces que la historia se termina en cierto cómic. Y ahí dice, continuará en Impulse volumen tanto, para que también tengan en cuenta eso. Como les dije, viene The Fastest Man Alive y después viene la continuación de The Flash volumen 2, que es lo mínimo del número 231 al número 247. Que viene, perdón, lo de Final Crisis y después The Blackest Night. Para concluir ya con The Flash Revirt. The Flash Revirt es del 2011, si más no recuerdo. The Flash Revirt viene del número 1 al 6. Es un cómic exclusivo que no sé si va a ir a encontrar buscándolo The Flash, pero lo buscan así. The Flash Revirt no pertenece, digamos, tanto a Flash volumen 2 o a Flash volumen 3. Es una historia de 6 números de The Flash Revirt, que viene siendo el renacimiento de Barry Allen. Y de ahí viene The Flash volumen 3, que es del 2011 al 2015. Que prácticamente sirve como de antesala para lo que es Flashpoint. Ya en el 2015 entra lo que son los 5 números de Flashpoint, que es la historia que van a encontrar en el video que está en la descripción. Ya después de Flashpoint vienen los nuevos 52, que es considerado The Flash volumen 4. En los nuevos 52 vienen varias historias interesantes, como la de los Rose, la de Reverse Flash, la de Forever Evil. Que es una historia donde explican mucho sobre Pandora y sobre lo mismo de Flashpoint. De lo que sucedió y cómo se crearon los nuevos 52. Viene la historia de Reverse Flash más en el campo de Profesor Zoom, no tanto en el campo de Reverse Flash. Bueno, me refiero a Io Barzón, no a Daniel West. Que Daniel West es el Reverse Flash de los nuevos 52. Viene la historia de Future Flash, obviamente. Y después viene lo que es The DC Rebirth, el número 0. Que también tiene mucho que ver y es completamente directo con la historia de los mismos Flash. Y después viene Flash volumen 5, que es The Flash Rebirth. Que hasta ahora va hasta el número 22, 23 más o menos. Son prácticamente, esta es prácticamente la cronología que van a seguir en la serie, bueno, en la serie de cómics de Flash. Para las personas que estén muy interesadas, que hayan visto la serie pero nunca hayan leído los cómics. Estén muy interesadas en leerlos. Bueno, y sepan inglés, pueden entrar a esta página. Si no, espero que alguien pueda dejar alguna página en la descripción. Pero, si están interesados, son cómics muy buenos. Traten de, digamos, meterse a los cómics que les dije. Porque luego hay bastante relleno y son cosas que de repente te van a aburrir. Y vas a decir, ah, que flojera leerlos. Y ya no vas a terminar de leerlos. Algunos sí son relleno, no voy a decir que no. Así que no se quejen tanto en la serie si hay relleno. Porque también los cómics son relleno. Así que bueno chicos, pues dejen un like, suscríbanse si no están suscritos. Este es nomás como un video de información, digamos. No es tanto así un video oficial, así que bueno, pues, todo cool. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.